Bueno, el fin de semana, yo con mi mamá estuvimos en un velorio de nuestra prima, Marisa, que tuvo el accidente frente al cementerio Avellaneda. En eso, cuando salíamos para venirnos ya a nuestra casa, nos llamaron que mi papá había tenido un accidente. Bueno, lo primero nosotros dijimos, bueno, tuve un accidente, se quebró una pierna, un brazo, está bien. Al llegar al hospital nos dieron la peor noticia. Mi papá hacía tres años que había dejado la bebida. Y vino un borracho y me lo mató. Y no podemos. Yo estoy pidiendo justicia ahora por él. Porque no quiero que esa persona que hoy mató a mi papá salga libre y que mañana pueda hacer lo mismo con otro abuelo, con otro papá o con cualquier otra persona. ¿Vos lo conocías entonces? Era muy conocido en todos los barrios. Este asesino, porque es un asesino conocido por todos los barrios. Siempre en las páginas policiales hay también denuncias de ese hombre. Y lombero. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y ahora vamos a esperar la audiencia imputativa. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Si hoy, porque tiene posibilidad de salir libre o queda detenido hasta esperar a la segunda audiencia para el juicio. Pero nosotros como familiares estamos pidiendo que él no salga. Porque si él sale, mañana juega otra vez la selección argentina. ¿Qué puede volver a pasar? ¿Se va a volver a poner borracho o se puede fugar? Porque él va a estar con ese miedo también. Nosotros no vamos a tomar represalia contra la familia, contra él. Por eso nosotros venimos a perder justicia. Pero él puede ser... Si hoy queda en libertad, él se va a fugar. Él se va a ir porque él ya tiene fugas anteriores que vienen en el portal policial. Salta que él está prófugo. Tenía pedido de captura. ¿Se le hizo control de alcoholemia después del accidente? Se le hizo en ese momento. Y saltó, sí, positivo, que estaba alcoholizado. Y nosotros queremos que él no salga hoy. Que él no salga porque como hoy me pasó a mí, ya lo reitero. Como nos pasó a nosotros con nuestra familia, con nuestro papá. Le puede pasar mañana, ha pasado a cualquier otra persona. Eso es lo que nos... Yo estoy pidiendo justicia por él. Yo no quiero que un asesino salga. No quiero que la ley tampoco ampare a una persona que se pone alcoholizada, que viola en general. Y esté después de libre, como que si nada pasó. Viendo una familia completa que está sufriendo. Eso no queremos. No queremos que salga. Por eso vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen ahora en la audiencia.